Hola, ¿qué tal amigos de Plano Informativo? Bienvenidos, nos encontramos en compañía y le damos la bienvenida a Roxana Olvera, de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Para que nos platiques sobre, nos vienes a contar de puro potosino, ¿verdad? Así es, así es. Pues bueno, el programa puro potosino, como ya muchos potosinos lo conocen, pues bueno, es un programa que nació con la idea de apoyar a todos aquellos productores que radicaran en San Luis Potosí, que pues bueno, pudieran como tener esta posibilidad de crecer su comercialización, su promoción y también capacitarse y profesionalizarse. Entonces es un programa que ya tiene más de 15 años y que ahora, pues bueno, la Dirección de Desarrollo Económico está creando nuevas estrategias para pues renovarlo y también tenerlo pues muy presente como una identidad de San Luis Potosí. En estas renovaciones que me hablas, ¿podrías platicarnos cuál es la idea de esas renovaciones? Sí, claro que sí. Bueno, mira, todo surge a partir de varias reuniones que hemos tenido con cámaras empresariales, con organismos empresariales, en donde nos damos cuenta de que puro potosino, pues siempre se había dedicado desde su origen a todas aquellas empresas pues muy pequeñas que estaban pues en el giro de alimentos o de artesanías, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que hay otro tipo de empresas que también voltean a ver a puro potosino, que son las empresas que se dedican a la producción de industriales, o sea, materiales directos o indirectos. Y también, por el otro lado, existe la necesidad de parte de la zona industrial de tener pues una proveedoria local, que yo creo que esto nos puede beneficiar a todos porque a final de cuentas se hace una cadena de proveedores local en donde estás no solamente minimizando costos y tiempos, sino también pues beneficiando al lugar en donde tú estás pues produciendo o dando empleos, ¿no? Para poder hacer el producto y el empleo, ¿verdad? Así es. ¿Podrías platicar sobre una convocatoria que me dices que hay para poder desarrollar más en lo que es puro potosino? Sí, así es. Bueno, pues mira, existe, ya tenemos a la mano la convocatoria abierta para todos aquellos productores de materiales directos e indirectos. Esta convocatoria se llama Puro Potosino Industrial, es una rama nueva completamente del programa. Y bueno, pues la verdad esperemos que tenga mucho éxito. Ya una vez aterrizándolo con estos organismos empresariales, están muy contentos de que se haya volteado a ver a esta rama que es importante y que estamos seguros de que existen los proveedores y que de la mano de las cámaras y los organismos empresariales podemos pues realmente también desarrollarlos como proveedores potenciales y reales de toda nuestra industria, ¿no? Y bueno, pues eso es parte de la renovación. ¿Y quiénes, o sea, quiénes pueden participar en esta convocatoria o cómo podemos, cómo pueden participar? Pues mira, muchas gracias por comentarlo porque sí es importante que sepan. Estamos por ahí difundiendo un código QR y un link en donde ustedes se pueden registrar. La idea es que cumplan con los requisitos, digamos, de ingreso como proveedoría local básica como son ciertas certificaciones, la ISO 9000, la IATF en el caso del tema automotriz. Y estamos seguros de que existen muchos proveedores micros, pequeños, medianos en San Luis Potosí, pero que desgraciadamente, te digo, no han tenido como esa posibilidad de tener una puerta abierta, ¿no? Entonces, Desarrollo Económico está muy interesado en ser el intermediario. Lo vamos a ir desarrollando una vez que tengamos ya el número de inscritos necesarios. Vamos a empezar a hacer encuentros de negocios, networkings, para que se conozcan tanto los posibles compradores como los posibles vendedores y pues que puedan llegar a diversas negociaciones, además pues de darles todo el impulso promocional a estas empresas. ¿Hay algún límite para inscripciones? Mira, ahorita no tenemos como tal un límite. La idea es que esta convocatoria pues se termine de cerrar antes del primer semestre de este, bueno, que termine el primer semestre de este año, para que pues empecemos a hacer estos networkings pues ya una vez en agosto, septiembre, y que a finales de este año ya podamos presentarles a ustedes los resultados de esta nueva estrategia de Puro Potosino. Pues igual quienes quieran inscribirse o participar en el plano informativo va a tener el código QR en lo que es este y en las redes sociales, ¿lo tienen en las redes sociales? Así es, estamos en Facebook y en Twitter como Desarrollo Económico SLP y bueno, pues recuerden, es Desarrollo Económico Municipal de San Luis Potosí, de igual forma si no ven el código QR van a ver también la publicación con el link para que se puedan registrar y bueno, el registro pues no tiene ningún costo, es completamente gratuito. Ok, muchas gracias y bueno, también para que nos platiques sobre otro tema que son las capacitaciones, me platicabas sobre Expórtate Ya, Expórtate Ya, ¿qué es Expórtate Ya? Bueno, fíjate que tenemos muy buena colaboración con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, que en el capítulo San Luis Potosí, pues lidera el presidente Mauricio Autrique Ruiz y la directora Fernanda Aguilar y bueno, en este acercamiento que tuvimos con ellos, pues se trató que ellos estaban pues ahora sí que gestionando y dando a conocer una guía de exportación que se llama Expórtate, entonces cuando nos lo platican, la verdad es que nosotros dijimos oye, puro potosino realmente tiene una buena, digamos como un buen número de productores que tienen el potencial de exportación o que ya están exportando y quieren como diversificar sus mercados y decidimos hacer este ciclo de conferencias que se llama Expórtate Ya y es un ciclo de conferencias muy interesante, los invito de verdad porque es un esfuerzo en conjunto con varios consultores externos, con Comse por supuesto, algunos colaboradores y pues ahora sí que van a tener de todo, desde el inicio de los básicos de la exportación, el marco jurídico, todo lo que es reglas de origen, NOMS, fracción arancelaria, hasta pues algunas certificaciones de comercio exterior y pues algunas otras cosas relacionadas con aduanas, entre otras cosas, pero es un programa de verdad bastante completo que pues yo creo que puede ser ahora sí que una vuelta a la página a no ser nada más un estado pues digamos manufacturero, sino también exportador de propios productos y pues ojalá que muchas empresas se animen a tomar este curso. Este curso, ¿cuándo se llevaría a cabo? ¿Ya tienen fecha? Sí, ya, este ya está próximo, también se pueden registrar en las redes sociales, también pueden encontrar la liga, pueden encontrar también todo el programa completo porque ahorita pues se los platiqué en general, va a empezar el día 16 de mayo y termina el día 25 de mayo, o sea son cerca de 7 días de conferencias, son totalmente gratuitas y son en línea, ¿y por qué son en línea? Porque algunos de nuestros consultores externos pues también están fuera de la ciudad de San Luis Potosí, sin embargo pues además de esta parte que te digo que nos facilita el que ponentes de otras ciudades estén, pues también seguimos cuidándonos y queremos tener un aforo importante y pues qué mejor que haciéndolo virtual, entonces ojalá que se puedan registrar y que pues llame mucho la atención este ciclo de conferencias que trae un esfuerzo como te digo conjunto, que es lo más importante para el desarrollo económico y entonces les recuerdo, es el 16 al 25 de mayo, lo pueden encontrar igual en redes y pues bueno, o sea también platicarte que tenemos la colaboración de empresas que están aquí también en San Luis Potosí como lo son Trade, son Newco, tenemos a Lofac, tenemos a Index, entonces hay muchas empresas que son expertas completamente en este tipo de temas y que los pueden ir guiando, entonces es muy buena oportunidad. Sí, una gran oportunidad también para que pues la capacitación es muy importante, sobre todo en el ámbito empresarial, ¿no? De para desarrollar, como dices, este buen desarrollo económico, ¿no? Así es, o sea el fomentar las habilidades empresariales es parte de nuestra vocación, siempre lo ha sido y bueno pues ojalá que puedan estarnos sintonizando en ese ciclo de conferencias de Expórtate Ya. Pues ahí queda la invitación a todos aquellos que quieran inscribirse y participar en este ciclo de conferencias y también para la convocatoria Apuro Botucino para la Industria. Muchas gracias Roxana por habernos acompañado aquí, por habernos dado la información al respecto sobre el tema. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Plano Informativo. Muchas gracias, hasta luego amigos de Plano Informativo, hasta aquí, llegamos con la información.